¿Qué tal amigos de EmprendedoresTV.p, tu canal por internet? Empezamos una nueva jornada informativa. Hoy vamos a hablar acerca de impuestos en la primera parte de este programa, pero vamos a comentarles algunos datos importantes. Bueno, ayer el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, acompañado de Tania Quispe, jefa de la SUNAT, hicieron importantes declaraciones que han generado mucha expectativa. Es el lanzamiento en próximas semanas de un paquete tributario que sería aprobado en el seno del Consejo de Ministros. Luego esto pasaría al Congreso de la República. Se trata, se dice, de aumentar de manera importante la presión tributaria y evitar, de alguna manera, frenar esta importante evasión de impuestos que se da en impuestos a la renta e IGB. El ministro Castilla ha citado el caso de que hay que atacar ese bolsón en segmentos que no pagan impuestos. Justamente estaba viendo, dice, la distribución del impuesto a la renta en el cual los trabajadores de cuarta categoría, estos que emiten recibos por honorarios, son los que menos pagan impuestos y hay segmentos que tributan poco en el país, ha dicho Castilla. Por ejemplo, ha dicho que el nivel de evasión tributaria en el impuesto a la renta es cerca del 50%, quiere decir que solo el 50% paga, el 50% no paga. Y el IGB está en 35% superior en los niveles, uno de los más altos de América Latina. Así como lideramos en crecimiento, también lideramos en evasión, según ha dicho el ministro. Bueno, también han dicho la SUNAT que ya tiene identificados a los malos contribuyentes y se espera que estas normas le den más fortaleza a la SUNAT para poder justamente atacar el tema. Bueno, lo que aquí queremos es más contribuyentes y que no se esté golpeando a los mismos de siempre. Eso sería súper interesante saber. Bueno, en el tema de la reforma previsional, se habla de, según ha declarado, se ha dicho desde el Congreso de la República que habrá la reforma del Sistema Nacional de Previsiones, pero luego de los cambios en las AFP, esto en el tema, luego de que el diario de Economía y Negocios de Gestión puso en el tapete el tema de esta gran bola de nieve que se está generando con el ingreso de más trabajadores al Sistema Nacional de Pensiones. Como sabemos, crece mucho más la incorporación de trabajadores a la ONP que a las AFPs. Eso es dramático, realmente dramático desde mi punto de vista. ¿Qué está pasando entonces? ¿La gente no confía en el sistema privado de pensiones? ¿Le parece que no le van a dar su pensión? Yo creo que es momento de que las AFPs, imagino, estarán haciendo un importante análisis de qué es lo que, en qué han fallado después de tantos años, en los cuales no logran todavía, no se logra todavía incorporar. No es que solamente que obliguen a la gente que compulsivamente tenga que aportar. Eso no es solamente parte de la solución al problema. Muy bien. De otro lado, el superintendente de Banca, Seguros y AFPs, Daniel Chilovsky, ha dicho que ya las entidades bancarias han eliminado 800 comisiones cobradas a los usuarios del sistema financiero. Ha dicho que están también haciendo revisiones periódicas, etcétera, etcétera. Y también ha hablado de que las tasas de interés están bastante bajas en su mejor momento. Muy bien. Estos temas serán, seguramente, en materia de análisis de los próximos días y en los que ahondaremos muy, muy a fondo, porque al tema del sistema privado de pensiones le vamos a dar, no saben ustedes, una amplia cobertura y vamos a generar mucha discusión en este canal por internet. Muy bien. Pero ahora vamos a pasar rápidamente a otro tema. Hoy tenemos varios asuntos. Hoy vamos a conversar también con una representante de Manpower acerca del tema del empleo, cómo estamos en términos de empleo. Pero ahora sí vamos con Juan Thompson, asesor legal de la Cámara de Comercio de Lima, para hablar acerca de una obligación que tenemos dentro de muy poquito, las personas, las empresas, para pagar el impuesto a la renta. Pero también le vamos a preguntar acerca de la fiscalización, porque dado que también la SUNAD ha dicho, vamos a poner mano dura en el tema de la fiscalización, para que al momento que esto ocurra, no nos caiga, no nos vemos ninguna sorpresa y podamos afrontar la situación como debe ser. Doctor Thompson, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Coméntenos, por favor, ¿quiénes están obligados a pagar, a presentar la declaración jurada del impuesto a la renta? Ahora en marzo. Bueno, en este caso estamos hablando de presentaciones tanto a nivel de empresas, que se encuentran en el régimen general, son las obligadas a presentar su declaración jurada anual, y a nivel de personas naturales, las que hayan percibido rentas de cuarta categoría, rentas de primera categoría, y ganancias por lo que son en las generaciones de acciones y otros títulos mobiliarios. ¿Y cuando estamos hablando de las otras categorías, estamos hablando de si tenemos una propiedad y la estamos alquilando o la hemos cedido en uso? Por ejemplo, exactamente. Perfecto. ¿Y en el caso de acciones, si hemos comprado y vendido acciones o bonos? Sí, en tema de las ganancias, la ganancia que yo obtengo por la venta de acciones es una renta de segunda categoría, y es una de las declaraciones que se tiene que hacer en este 26 de marzo, que empiezan las declaraciones de la Iglesia Jurada Anual. ¿En el caso de las empresas, hay alguna novedad, alguna incorporación, que se está facilitando? Porque la SUNAT siempre dice que está facilitando la vida. ¿Es cierto eso? Bueno, la SUNAT, en cuanto a lo que es empresas, digamos que no había muchas variaciones. En realidad, las variaciones donde más, o donde está facilitando la vida, como bien dices, es para personas naturales. Hay un PET, perdón, un formulario simplificado, 669, que es un formulario donde los datos ya están prácticamente preelaborados con la información que SUNAT tiene de cada uno de los contribuyentes. Entonces, simplemente habría que aceptar o no la información que está en este formulario. O sea, validarla, si es que estamos de acuerdo con todo. Y ya se presenta automáticamente vía internet, con su clave SOL. Y, bueno, en el caso de que no se estuviese de acuerdo, pues en ese caso, sí tendría que presentar la persona natural, el PET 669. ¿Qué pasa para el caso de aquellas personas que de repente, bueno, les hacen el cálculo y tienen que pagar impuesto? Pero en ese momento no tienen el efectivo, de repente ya la tarjeta la usaron mucho, no quieren endeudarse. ¿Qué pueden hacer? ¿Pueden declarar y luego pagar? En realidad, sí. El tema, lo importante en este momento es no pasarse su fecha límite de presentación. O sea, lo más grave sería no presentar. Sí, correcto. Correcto. No presentar y posteriormente uno puede pagar lo que habrá que pagar en ese momento, en la terminación, en el momento de pagar simplemente se pone cero y posteriormente ya lo podrá regularizar. Pero eso tiene un impuesto, una tasa de interés. Sí, un interés, exactamente. ¿Cierto? Se ingresa a la calculadora de la misma SUNAT y se hace el cálculo. Sí, en realidad el interés es del 1.2% mensual. Perfecto. Ahora, ¿qué hay con el caso de las empresas? Cuéntenos un poco. Bueno, para el tema de las empresas tenemos su lado de la puesta y posición ahora el PDT 670. Las declaraciones en realidad no han variado con respecto a años anteriores. ¿Quiénes están obligados? Por ejemplo, una MIPE que está en el régimen especial tiene que presentar su declaración jurada ahora este marzo. La obligación va a radicar en cuanto al régimen tributario que haya adoptado al momento de sacar mi RUC. O posteriormente. Lo que pasa es que la presentación de la declaración jurada anual la realizan aquellos contribuyentes perceptores de renta de tercera categoría. Estamos hablando ahorita de ellos. Así es, las empresas. Que están en el régimen general. Si yo estoy en el RUC o en el régimen especial no tengo la obligación de presentar la declaración jurada anual. Porque, por ejemplo, en el RUC o en el RER son pagos cancelatorios que se realizan. En cambio, cuando yo pago mes a mes estando en el régimen general del impuesto de renta cada pago que hago mes a mes es un pago a cuenta. Para poner ejemplos porque las personas cuando le hablamos de términos tributarios les suena un poco a chino. En los que están en el régimen único simplificado en el RUC es decir, los pequeños negocios las bodeguitas las peluquerías ¿Ellos exactamente? ¿Ellos son? ¿A ellos está usted refiriendo? Sí, correcto. Generalmente uno cuando empieza pues un negocio pequeño y no quiere hacerse tantas obligaciones porque en realidad lo importante es eso invertir el dinero directamente en la actividad comercial. Es una de puesta a disposición este régimen único simplificado que permite a los emprendedores poder realizar un pago único y estas personas en este caso no tienen obligación no tienen que presentar declaración jurada anual. Perfecto. Y para el caso de los que sí tienen ¿hay alguna otra consideración a tener en cuenta? Bueno, con respecto a los preceptores de renta de tercera categoría que están en el régimen general establecer bien cuál es la base en la renta imponible verificar el tema de gastos por ejemplo qué gastos puedo pasar como deducibles y cuáles no. Efectivamente. Muy bien, hacemos una pausa para retornar con la parte final esta conversación con el doctor José Thompson asesor legal de la Cámara de Comercio de Lima. Volvemos. ¡Ey! ¡Suscríbete al canal!